Vamos a orar. Delante de Ti, oh Dios poderoso, estamos confiando en que Tú, Señor, nos guiarás en esta mañana a través de Tu Palabra y por Tu Espíritu. Oh Señor, habla a nuestras conciencias, inclina nuestros corazones hacia Ti, vuelca, Señor, nuestros pensamientos para que sean Tus pensamientos. Oh Padre Santo, guíanos para que en todo honremos Tu nombre y con fe, con reverencia, escuchemos Tu Palabra que es dada a nosotros, una Palabra pura, limpia, justa, verdadera para nuestras almas. Oh Señor, guíanos para que en nuestros hogares vivamos vidas que honren Tu Palabra y adornen la gracia que hemos recibido. Te suplicamos, Señor, también que en todo en este día honremos Tu nombre. Guíanos también en las decisiones que cada uno tendrá que hacer al votar para que con temor delante de Ti lo hagamos. Oh Señor, Tú quitas reyes y pones reyes, Tú haces según Tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Pedimos, Señor, que Tú guardes este país de hombres que no teman Tu nombre, sino, Señor, pon Tu temor en ellos. Padre Santo, gracias por Tu bondad y este tiempo que Tú nos das para aprender y ser enseñados por Tu Palabra y en Ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Cuando alguien dice que ama a Dios, ¿qué llena de contenido esas palabras? Cuando alguien dice que ama a Dios, ¿qué se siente esa expresión con el contenido? Cuando alguien dice que ama a Dios, también ama a sus mandamientos. Cuando alguien dice que ama a Dios, también ama a sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que guarda los mandamientos de Dios, desea obedecerlos fielmente. Y para que eso suceda en la mente y el corazón, tiene que venir directamente de Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón e iluminar la mente para que queramos obedecerle. Que importante entonces se vuelve la Palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Creta. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Creta. Por medio de Tito, les dice en el capítulo 2, que ellos deben aprender esa sana doctrina en Cristo. Y esa sana doctrina no es otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor. El apóstol Pablo habla a diferentes grupos de personas. El apóstol Pablo habla a los ancianos, a las ancianas. Habla también a los jóvenes y habla a las mujeres casadas jóvenes. Y también a los trabajadores. Y la Palabra de Dios tiene que ser aplicada a cada uno de ellos. Y nosotros estamos en el capítulo 2, versículos del 3 al 5 de Tito. Voy a leer para ustedes. En esta mañana solo vamos a leer los pasajes en español y mencionar solo la cita en inglés. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la Palabra de Dios no sea blasfemada. Nosotros hablamos que hay falsas enseñanzas en medio del pueblo de Dios. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Creta. En el capítulo 1, versículo 11. Dice que estos hombres eran hombres que se metían a las casas a enseñar esas falsas doctrinas. Y hoy la iglesia no está ausente de esas falsas enseñanzas. Y hoy las iglesias no tienen esos mismos peligros. Una de ellas que ha entrado en las iglesias es el feminismo. Nosotros lo vemos en cosas como la elección de mujeres para pastores. Pero también nosotros vemos esa falsa enseñanza del feminismo entrando en los hogares de creyentes. Pero también vemos esa falsa enseñanza del feminismo entrando en los hogares de creyentes. Nosotros debemos de recordar que el creador de esta falsa enseñanza no es otro que Satanás. Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén. Y Eva creyó las mentiras de Satanás. Saliéndose del diseño que Dios le había dado a ella. Y Adán siguió su pecado y por esa causa hoy todos somos pecadores. Y solo por la gracia de Dios en Cristo podemos ser perdonados y transformados. Dios ha puesto personas en la iglesia para edificación del pueblo de Dios. Dios ha puesto personas en la iglesia para edificación de otros. Y estas personas deben de tener una sana doctrina. Esas personas tenemos aquí en Tito capítulo 2 son las ancianas. Y ellas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Nosotros habíamos visto la semana pasada como estas mujeres deben amar a sus esposos y a sus hijos. Si nosotros preguntáramos a los maridos de las mujeres que asisten a esta iglesia. Si nos preguntáramos a los maridos de las mujeres que asisten a esta iglesia. ¿Su esposa está comprometida con usted en amor? ¿Qué dirían esos esposos inconversos de las mujeres creyentes que asisten a esta iglesia? ¿Podrían decir esos hombres, esa mujer realmente da un testimonio de Cristo al mostrar su amor hacia mí? ¿O sería la palabra de Dios blasfemada por el comportamiento de esas mujeres en sus hogares? Aquí el apóstol Pablo usa la palabra amor para referirse a los esposos y a los hijos. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra amor para referirse a la cosa que estas mujeres deben tener para sus esposos y a los hijos. En nuestra versión en español de la Reina Valera, la misma palabra amor se usa para el esposo y los hijos. En la versión en español, la misma palabra amor se usa para el esposo y los hijos. Pero en griego tiene la misma raíz, pero tiene una pequeña diferencia. Pero en griego, para los esposos es filantros y para los hijos es filotecnos. La palabra en griego, para los esposos, usada para los esposos es filantros y para los hijos es filotecnos. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, pues las mujeres saben que no es el mismo amor que se le da al esposo que el que se le da a los hijos. La raíz es la misma, un amor fiel y comprometido. Pero en el caso de los esposos, las mujeres deben entender que Dios les llama a un amor de ser amantes de sus maridos. Si nosotros leemos en Cantares, capítulo 2, versículo 3, vemos como esa mujer desea estar con su marido. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí en Costa Rica nosotros no tenemos árboles de manzana. La primera vez que yo vi un árbol de manzana fue impresionante. Manzanas rojas, grandes y se veían tan apetecibles. Yo deseaba morder una de ellas. Pero tenía frenillos. Aquí en Costa Rica podemos imaginarnos un árbol de mango con un color y un olor apreciable. Aquí en Costa Rica podemos pensar de un árbol de mango con un marido de manzana. Algo deseable. La esposa debe amar a su esposo y desear estar con él. Hay matrimonios que solo están por conveniencia. O mujeres que están con sus esposos solo por sus hijos. Si tú deseas obedecer al Señor y lo amas. Debes amar a tu esposo. Porque si no la palabra de Dios será blasfemada. Si no, la palabra de Dios será blasfemada. Ese amor también debe ser hacia los hijos. Y hablamos de ese amor comprometido en guiarlos en un temor del Señor. Guiarlos a Cristo. Mujer, puedes darle a tus hijos los mejores regalos y los mejores cuidados. Pero si no le das a Cristo, de nada servirá. El Señor dijo en Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Te invito a orar por la salvación de tus hijos. No te canses de orar por ellos. También nosotros vimos que Pablo manda a las mujeres que sean prudentes. Ellas deben cuidar su comportamiento tanto en actuar como en hablar. Y finalmente hablamos de la castidad de esa mujer en cuanto a su pureza. Sean puras y eviten toda inmoralidad de pensamiento, acción o palabra. Sean puras y eviten de cualquier mal en tu boca, de tu lengua y de vestir. Y nosotros nos enfocamos en un punto específicamente. Y hablamos acerca del vestido que usan hoy las mujeres. Los que hoy diseñan ropas, están buscando que las mujeres sean sensuales y provocativas. Las telas cada vez son más elásticas para que se amolden más al cuerpo. Haciendo que la mujer se vea vestida, pero desvestida. So that the woman may look dressed, but at the same time undressed. Telas transparentes que dejan ver su ropa interior. Aberturas en su ropa, sus vestidos o en sus blusas. Colores en sus ropas que resaltan ciertas partes de su cuerpo. Nada de esto es vestir con castidad. Nosotros vimos que Dios vistió a Adán y Eva en el Edén. Porque sus cuerpos estaban desnudos y esto fue causa del pecado. De ahí en adelante todo el pueblo de Dios ha buscado vestirse. Con pudor y modestia. Con un sentido de vergüenza. Cuando vean a una mujer y la vean con lujuria, ella va a sentir vergüenza por haber vestido de esa forma. Cuando alguien se ve a una mujer con lujuria, ella va a estar desnudada porque ella fue visto por ese hombre de esa forma. Las mujeres no deben vestir buscando atracción a sí mismas. Las mujeres no deben vestir buscando atracción a sí mismas. Sino que cuando vean a una mujer creyente, vean a Jesucristo en ella. Mujeres, nosotros o ustedes deben entender que los hombres especialmente somos atraídos a los pecados sexuales. Aún siendo redimidos por la gracia de nuestro Dios. Y todos los creyentes mantienen una lucha firme y humilde acudiendo al Señor. Y hermanas, ustedes deben entender esto que pasa en nuestras vidas. Y hermanas, sus cuerpos, si son creyentes, les pertenecen al Señor Jesucristo. Jesucristo pagó un alto precio por ustedes. Y ustedes deben honrar al Señor con sus cuerpos. Y mostrar amor hacia sus hermanos. Y no ser tropiezo a los hombres en esto. Por esto nosotros leímos una carta la semana pasada. O más bien hace quince días, disculpen. Y en esa carta era un joven hablando de sus luchas con estos pecados. Y diciendo que cuando él llega a la iglesia, él desea tener descanso de sus ojos al encontrar un pueblo santo para Dios. Y diciendo en esta carta que cuando él viene a la iglesia, él desea tener descanso de todo el mundo. Pero para dolor de su corazón, él llega a la iglesia y ve a hermanas creyentes viviendo como visten en el mundo. Y siguiendo la corriente de este mundo. Y siguiendo la corriente de este mundo. Esta carta termina agradeciendo al Señor por todas aquellas mujeres comprometidas con el Señor. Que no se han dejado llevar por las modas, sino que quieren honrar al Señor. Y nosotros debemos entender que no solamente debe ser puro el vestido, sino también el corazón. Y solamente puede ser puro aquellos que han sido limpiados sus corazones por la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver tres temas más. Que muestran como el Evangelio transforma las vidas. Y vamos a seguir viendo el Evangelio en el hogar. Y vamos a seguir viendo el Evangelio en el hogar. Tito, capítulo 2, versículo 5. Dice, hacer prudentes castas y hoy vamos a estar en cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Dice Vivian Gornick, que es una feminista. Vivian Gornick, que es una profesión ilegítima, dice lo siguiente. Ser ama de casa es una profesión ilegítima. La elección de servir y ser protegida y el plan para convertirse en una máquina de familia es una opción que no debe ser. El corazón del feminismo radical debe cambiar eso. El corazón del feminismo radical debe cambiar eso. El mundo ha puesto una idea en las mujeres. Que ser ama de casa es algo ridículo. Anticuado. Pasado de moda. Que el lugar de la mujer está en la oficina compitiendo con los hombres. Antes de explicar esto, yo quiero hablar de lo que no significa esto. Ser cuidadora de la casa no significa que, mujer, tú debes estar todo el día en la casa. Tampoco significa que una mujer no estudie y no se prepare. Lo que aquí se nos habla es que, lo primordial en una mujer que es casada, debe ser su hogar. Lo que el texto dice es que la ministra primaria de la mujer es la casa. Ella debe estar involucrada en los asuntos del hogar y en el cuidado de su esposo y sus hijos. La idea, en el original, se presenta, cuidadora de su casa, como una mujer trabajadora. Y cómo lo haga, con alegría o con tristeza. Va a mostrar si verdaderamente cree el Evangelio. Va a decir si la palabra de Dios es blasfemada o más bien es adornada. Para nuestro dolor, hay muchos líderes en las iglesias que enseñan. Que las mujeres casadas deben abandonar sus hogares y venir a servir en la iglesia. Y eso lo que ha causado es que más bien la palabra de Dios sea blasfemada. Yo no estoy diciendo que la mujer de Dios no pueda servir en la iglesia. Lo que estamos diciendo es que la prioridad de la mujer casada es su hogar. Las hermanas ancianas deben trabajar en enseñar esto a las mujeres jóvenes. Y las mujeres ancianas deben enseñar estas cosas a las mujeres jóvenes. Hay un pasaje en la Biblia que habla de esa mujer trabajadora y es Proverbios 31. Vamos a leer de los versículos 10 al 31. Proverbios 31, versículos 10 al 31. Dice así, El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas de sus hechos. Versículo 11 El corazón de su marido está en ella confiado. El versículo 23 nos dice que su marido es honrado por la vida de esta mujer. Versículo 23 dice que su marido es honrado o conocido debido a lo que hace. ¿Cuántas mujeres o cuántos maridos más bien hoy no pueden confiar en sus mujeres? Porque ellas toman los dineros o las ganancias que han llegado a la casa y los desperdician. Mujeres que hablan mal de sus esposos con sus vecinas o amigas. Esta es una mujer que honra a su marido. Versículo 13 Vemos que ella es una mujer trabajadora. Hay mujeres que piensan que al casarse eso será una vida aburrida. Pues esto no es así. Esta mujer dice en el versículo 13 Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 13 dice que ella busca ropa y flas y trabaja con manos aburridas. En la versión de las Américas eso de voluntad dice con agrado. Cuando lavas los trastes, ¿cómo lo haces? Lo haces con alegría o renegando. Cuando tienes que limpiar el piso, ¿cómo lo haces? Cuando limpias las ventanas, ¿cómo lo haces? ¿Con tristeza o con alegría? ¿Sabe que haciendo esto estás agradando al Señor? ¿Siendo cuidadora de tu casa? Es un corazón gozoso que quiere agradar a Dios. Él lo hizo todo por mí. Él pagó la culpa por mi pecado. Y ahora yo le sirvo a Él, ¿cómo? Con alegría. Entonces mujeres, sirvan al Señor con esto, con alegría. Enseñen a sus hijas a hacerlo con alegría. Porque si sus hijas ven a sus madres haciendo esto con tristeza. Porque si sus hijas ven a sus madres haciendo esto con tristeza. ¿Qué ejemplo están dando a sus hijas? ¿Qué tipo de ejemplo están dando a sus hijas? Pero si lo hacen con alegría, están enseñando que están sirviendo al Señor. Pero si lo haces con alegría, están enseñando que están sirviendo al Señor. En el versículo 17 dice que ella esfuerza sus brazos. Ella trabaja fuertemente y constantemente. Ella busca las mejores ropas para su familia que sean posibles. La idea de esto es que ella está preocupada por el cuidado de su familia. Ella no está pensando tanto en la última moda. Ella está pensando en el cuidado de su familia que esté protegida. Ella está pensando en que su familia debería estar cuidados. Versículos 14 y 15. Es como un mercader que trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ella está como los barcos de los mercados. Ella trae su comida de fuera. Ella riza mientras se ve en la noche y trae comida para su familia. Ella va por el mercado y busca lo mejor para su familia. Ella va por el mercado y busca buscar la comida para su familia. Los mejores alimentos para su familia. ¿Cuántos niños hoy están sufriendo por la falta de cuidado de sus padres? ¿Sabe que hay niños hoy que están sufriendo enfermedades de ancianos? ¿Por qué no hay mamás que están cuidando de qué comen sus hijos? Esta mujer es como un mercader. Ella va buscando. Ella busca innovar. Esta mujer es como un mercader. Él va, busca buscar cosas. Los maridos regularmente comemos cualquier cosa. Nada más algo que llene el estómago y eso comemos. Y necesitamos esa ayuda idónea también en eso. Que nos ayuden a comer adecuadamente. Eso también es amar a tu esposo y a tus hijos. Ella busca lo mejor para su familia. En una ocasión una mujer fue con su hijo y la empleada al doctor porque su hijo estaba enfermo. Y el doctor le preguntó a la mamá de este niño. ¿Qué era lo que comía y cuántas veces iba al servicio a hacer sus necesidades del niño? Y la mamá se volvió a la empleada y le preguntó. Y el doctor se volvió a la madre y le dijo, no le estoy preguntando a la empleada, le estoy preguntando a la mamá. Una mujer cuidadora de su hogar, esta, conoce las necesidades de su familia. Es una persona que conoce qué necesita su familia. Y no solamente ella, sino que también ayuda a todo aquel que puede hacerlo. Es una mujer que ahorra. Versículo 18, dice, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. También vamos a ver el versículo 16. Considera la verdad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ella considera, no pasa encima de su esposo, sino que ella analiza la situación. Pero ella hace buenos negocios y ahorra dinero y ayuda a su familia. Pero ella está haciendo negocios y ella está ahorrando dinero para ayudar a su familia. ¿Te has preguntado, mujer, cómo puedes ayudar a tu familia? ¿Tal vez quedó un poco de comida y lo botas al basurero en vez de poder usarlo para combinarlo con algo y hacer algo más? ¿Es una mujer que cuida de su hogar? Esta mujer también puede coser y tejer. Ahora bien, no todas las mujeres saben coser y tejer. Hay mujeres que dicen, mire, yo tengo problemas hasta con poner un botón. Hay mujeres que no saben cómo poner un botón en una boda. Y tampoco significa que no puedas aprender. Pero tal vez hay otras cosas que puedas hacer. Pero tal vez hay otras cosas que puedas hacer. El asunto es que esta mujer está preocupada y ocupada en su hogar. Yo no quiero decir que cada mujer debe poner un negocio en su casa. No estoy diciendo que cada mujer debe poner un negocio en su casa. Pero hay mujeres que el Señor les ha dado aún más capacidades y pueden hacerlo. Hay mujeres que Dios les ha dado más capacidades y más capacidades. Aún si tú tienes un trabajo afuera. Tú no debes descuidar tu hogar. Cuando tus hijos y tu esposa están en la casa, tú debes estar ahí. Y si tuvieras que trabajar fuera de tu hogar por alguna necesidad especial, debes consultarlo primero con tu esposo. No es una decisión que tomas tú sola y te sujetarás con humildad a la decisión de tu esposo. Voy a dar solo una lista de cosas en que las hermanas ancianas pueden trabajar con estas mujeres. Voy a dar una lista de cosas que las mujeres adultas pueden trabajar con las mujeres joven. Para que vean que la labor de una mujer en su casa no es nada aburrida. Decoración, costura, tejer, jardinería. Hospitalidad, enseñanza en el hogar bíblica y secular. Escribir, diseño, contabilidad y administración del dinero. Cocina, repostería, música, pintura. Organizar presupuestos y cuidado de los niños. Y ahí usted puede todavía hacer muchas cosas más. Hay trabajo, ¿verdad, hermanas? No es algo aburrido. Y estamos sirviendo al Señor en todas estas cosas. Y estamos sirviendo al Señor en todo esto. Esos niños necesitan un testimonio fiel del Evangelio. Esas niñas necesitan seguir un ejemplo de una mujer piadosa. Esos varones necesitan apreciar la verdadera belleza en una mujer. Y esposos por medio de la conducta de sus esposas pueden ser ganados para el Señor Jesucristo. Y esposos, por medio de la conducta de sus esposas, pueden ser ganados para el Señor Jesucristo. Y que el lugar de la mujer debe ser en la oficina. Y que ahí puede desarrollar todo su potencial y ser útil, ya que en el hogar se estaba desperdiciando. Dios les dio la labor maravillosa de cuidar sus hogares. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que los esposos no deben estar involucrados en la ayuda del hogar. Las mujeres muchas veces necesitan dormir un poco más porque están muy cansadas. Y eso es mostrar amor hacia sus esposas. Cuidar a un niño en la noche también debemos de hacerlo, los maridos. Ellas son aún más frágiles que una copa, que un vaso y necesitan ayuda. Y en todo esto los varones debemos mostrar amor sacrificial por ellos. Hay casos donde la mujer necesita forzosamente trabajar fuera del hogar. Para poder proveer alimento para sus hijos debido al pecado de hombres que han huido de su responsabilidad. Y hay casos donde las mujeres han enviudado. Pero ahí también tenemos enseñanza de que también sus familiares y sus hijos, si hay mayores, deben cuidar de esas mujeres. Todo el trabajo en una casa requiere mucha disciplina. Y necesita planificación. Esta mujer de Proverbios 31 era una mujer que planifica su vida. Esta mujer en Proverbios 31 es una mujer que planifica su vida. ¿Y sabe quién debe estar primero en ese punto de planificación? El Señor Jesucristo. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, Señor Jesucristo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahora, dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con estas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria, y marida ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tu plan diario de trabajo debe tener en primer lugar al Señor Jesucristo. Una relación con Él en oración y lectura de la Palabra del Señor. Porque los quehaceres del hogar se pueden volver un afán en tu vida. Marta, afanada y turbada. Marta, Marta, tú necesitas, primeramente, de mi enseñanza. Necesitas de mí. ¿Qué más nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta carta de Tito? ¿Qué más nos enseña el apóstol Pablo aquí en esta carta de Tito? Dice que estas mujeres sean buenas o puras. Es la idea que se encuentren inocentes de inmoralidades o de una vida sin temor a Dios. Nosotros debemos saber que en esos pueblos la idolatría era mucha. Y muchas mujeres se veían de sacerdotizas y también se entregaban a los pecados sexuales. Vemos hoy muchas mujeres entregadas a esos placeres de la vida. Abandonando sus hogares. O al escuchar la televisión o ver televisión, la radio y ver revistas desean ese tipo de vida que el mundo ofrece. Cuando se vean la televisión o los filmes o escuchan la radio, quieren estar en el mundo. Se han entregado a la impiedad y a la impureza de la ropa y de los vicios. Ellas se han dejado engañar por la idea de esposos con cuerpos esculturales. Y han creído que a esos hombres les van a traer la alegría que ellas esperan como mujeres. Hay mujeres como la mujer samaritana que han buscado su gozo y alegría. Hay mujeres como la mujer samaritana en el muro que han buscado su felicidad en los hombres. Mujeres, pero la única alegría y paz para sus vidas se encuentra en el perfecto marido que es el Señor Jesucristo. Pero las mujeres, la única felicidad que tendrás es con el único marido, Jesús Cristo. El único que puede darle la pureza en sus mentes y en sus corazones proviene de la libertad en Cristo por medio de su palabra. Él es el único que te puede liberar para hacer esto. Y finalmente tenemos aquí sujetas a sus maridos. Y finalmente vemos aquí que deberían submetar a sus maridos. Esta es la piedra del feminismo. Esta es la roca del feminismo. Cualquier cosa, pero jamás te sujetes a un marido. Eso significaría denigrarse como mujer. Darle un valor inferior a tu vida. La idea bíblica de la sujeción no necesariamente significa lo que el mundo quiere decir. La sujeción en el matrimonio es una sujeción en amor. La sujeción en las Escrituras es una sujeción en amor. Porque vimos primeramente que esa mujer debe amar a su marido. Porque primero de todo, esa mujer debería amar a su marido. Y ahora debe sujetarse a su marido. Entonces, en amor. El pecado fue lo que trajo desprecio y rebeldía por este mandamiento. Eva debió haberse sujetado a su marido. Ella creyó la mentira de Satanás. Ella pensó que había algo mejor para ella. Y se salió del diseño que Dios le había dado. Ella quiso ser líder. Cuando su marido era el que debía guiarla a ella. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas. Sus maridos no deben ganarse su sujeción. Ellos han sido puestos por Dios para que ustedes se sujeten a ellos. Si tú eres mujer y no eres casada, debes estar sujeta a tus papás. Pero si tú estás casada, estás sujeta a tu marido. Y como el Señor nos cuida aquí, no es a todos los maridos, es a tu esposo y tu marido. Hay mujeres que han sufrido mucho por trabajar fuera de sus hogares y tienen que someterse a otros hombres que no son sus maridos. ¿Cuál es el pensamiento que el apóstol Pablo nos quiere dar aquí? La mujer creyente entiende que Cristo es el Salvador y el Señor de la iglesia. Que Cristo pagó un precio por ella. Y la iglesia le debe todo honor y honra a ese marido, a ese esposo que es el Señor Jesucristo. El matrimonio debe reflejar ese evangelio. Y cuando una mujer no se sujeta a su marido, no está reflejando el evangelio. Y cuando una mujer no se sujeta a su marido, no está reflejando el evangelio. La iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. La iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. Así como también la esposa se sujeta a su marido. Pero las mujeres en su naturaleza sin Cristo dicen, yo jamás me sujetaría a un hombre. Con costo me sujetaba a mis padres, ¿ahora me voy a sujetar a un hombre que no conozco? Bueno, también no sujetarse a sus padres es pecado. Y si tú estás casada, debes sujetarte a tu marido. Y el apóstol Pablo no dice que tu marido sea creyente. No dice que si es un buen marido. O un mal marido. Dice nada más, sujétate a tu marido. Porque si no lo haces, estás blasfemando la palabra del Señor. Hoy la sociedad está en contra de la autoridad. Nosotros vemos que los hijos no obedecen a los padres. Nosotros vemos que los jóvenes no tienen ninguna autoridad, ningún respeto por la autoridad. A veces yo voy manejando y se atraviesan los jóvenes caminando por la calle. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Pero este no es un lugar para pasar. No hay ningún respeto por la autoridad. No sujetarse es la muestra de orgullo y egoísmo. El Hijo de Dios se sujeta en humildad y amor. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres que sujetaron a sus maridos. Tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres que sujetaron a sus maridos. No voy a ver los pasajes, pero solo voy a mencionarlos. La madre de nuestro Señor Jesucristo, María. Ella se sujetó a su marido. La Biblia nos dice que José recibió una revelación en sueños de parte de Dios para salir de noche hacia Egipto. Fue a Él quien se le reveló, no fue a María. Mujeres, imagínense que sus esposos les digan, alistémonos, salimos de aquí a medianoche. Imagínense que su esposo te dice esto de noche, vamos a ir listos, tenemos que dejar la casa de noche. ¿Pero a dónde vamos? No, no, nada más tienes que seguirme. María siguió a José. Porque sabía que Dios le había puesto como marido para cuidar de ellos. En la Biblia, en primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 1 al 6, no lo vamos a ver, puedes leerlo en tu casa. La Biblia nos dice que, en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Está enseñando entonces que este pasaje, que ahora todas las hermanas de la iglesia tienen que decirle Señor a su esposo? Me imagino que más de algunos se reiría de nosotros. Aquí lo que está diciendo es que esa mujer obedecía a su esposo. Y ella es un ejemplo para todas aquellas creyentes casadas. Tú dices, pero yo no puedo sujetarme a un marido, no sé lo que va a pasar. Este versículo nos dice, sin temer ninguna amenaza. Este versículo nos dice que esta mujer, así como Sara, esperaban en Dios en el versículo 5. Cuando una mujer se sujeta a su marido, como el Señor le pide. Cuando una mujer subida a su marido, su confianza no está en ese marido, su confianza está en el Señor. Y una de las cosas que ataca más los corazones de las mujeres, es si van a tener para ellas y para sus hijos, y al sujetarme a este marido, yo no sé qué va a pasar. Bueno, tu confianza debe estar en el Señor. Porque el Señor te puede también quitar a ese marido. Esta mujer, Sara, obedeció a su esposo. Ella nunca actuó libremente. Sino que ella le obedeció en todo. Hermanas, ¿cómo se dirigen a sus esposos? ¿Cómo le hablas a tu esposo? Tú no puedes hablarle a tu esposo como le hablas a tus hijos. Tu tono debe ser cortés y amable. No crítico ni brusco. Cuando un marido es abiertamente criticado y denigrado en su propio hogar. Puedes estar segura, mujer, que la palabra de Dios va a ser blasfemada. Con tus actos y con tus palabras, puedes estar mostrando que no estás siendo sujeta a tu marido. Con tus actos y tus palabras, puedes demostrar que no estás subiendo al Señor. Usted dirá, si yo confío en este marido, este hogar se va a ir de pique. Porque este hombre ha tomado unas decisiones horribles. ¿Sabes? Ese marido va a tener que dar cuenta por sus decisiones. Y tú debes de obedecerlo a él. Dios puso sobre él, Dios te puso, a él le puso como cabeza sobre ti. Y tú debes obedecerlo a él y pedir a Dios para que Dios le dé sabiduría a este hombre. ¿Significa esto que tú no puedes dar opiniones? No, tú eres ayuda idónea a él. Y puedes darle consejos a él también. Pero debes obedecerte a su decisión final. Sabiendo que tu dependencia final es del Señor. Puede hacer que tu esposo tenga que pagar las consecuencias de su insensatez. Y tú no tienes que criticarlo por eso, ni con tus familiares. No trates de llevar responsabilidades que le tocan a él. No lo encubras. No participes en sus pecados. Pídele a él cómo debes actuar cuando hay situaciones difíciles. Pregúntale a él. Eso muestra respeto y sujeción a tu marido. Finalmente, ¿hasta dónde te debes sujetar a tu marido? Efesios 5, 21 dice lo siguiente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Debes someterte a tu esposo en el temor del Señor. Esto significa en amor y temor del Señor. Tú no debes de obedecer a tu esposo en cosas que te lleven a desobedecer a Dios. No cometas el pecado de Zafira. Que ella participó en los pecados de su esposo Ananías. Y murió por su pecado. Sujétate en el temor del Señor. Finalmente, tengo unas consideraciones. El mundo desea contextualizar la iglesia. Quiere que los hogares se amolden a la forma de vivir hoy. Una persona sin Cristo puede leer Tito, capítulo 2, versículo 5. Y puede decir, mira, pero yo no veo ninguna diferencia entre ese hogar cristiano y el hogar que yo vivo. Los hogares cristianos deben mostrar una diferencia. Los hogares cristianos deben ser diferentes. Porque si no, lo que va a hacer el mundo es reírse de nosotros. Blasfema la palabra de Dios. Blasfema la palabra de Dios. Los hogares cristianos deben ser un testimonio vivo del Evangelio. Las familias deben ser un testimonio vivo del Evangelio. Pero también con vidas transformadas por el Evangelio. En segundo lugar, no somos salvos por obedecer los mandamientos. Somos salvos para obedecer los mandamientos. Somos salvos para obedecer los mandamientos. No es una lista de chequeo. Buena. Cuidadora de su casa. Amo a mi esposo y amo a mi hijo. Tengo el cielo ganado. Eso sería moralismo, hipocresía. Solo hay uno que pudo cumplir todos los mandamientos. Y es el Señor Jesucristo. Mujer, y si tú eres creyente. Debes saber que tu confianza no está en cumplir perfectamente todo. Ya Cristo pagó por nosotros. Cristo nos aplicó su justicia perfecta. Cristo aplicó su justicia perfecta para nosotros. Pero todo verdadero creyente tiene un compromiso con obedecer los mandamientos de Dios. Mujeres, obedezcan los mandamientos del Señor. Estos no son mandamientos de hombres, son mandamientos del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Y finalmente, no se me van a escapar los hombres. ¿Cuándo Eva pecó en el huerto del Edén? ¿Saben a quién Dios pidió cuentas en primer lugar? ¿Dios no fue a buscar a Eva? Dios no fue a buscar a Eva. Fue a buscar a Adán. Él fue a buscar a Adán. Hombres, somos responsables de nuestros hogares. Y debemos de dar cuenta delante de Dios de cómo hemos vivido en nuestros hogares. Muchos hombres han tenido un testimonio fiel de sus mujeres. Y han despreciado ese testimonio fiel del Evangelio. Y el Señor les pedirá cuentas a ustedes. Dios les pedirá cuentas a ustedes. Hombres, debemos amar a nuestras mujeres. Como Cristo amó a la iglesia. Dios nos pedirá cuentas si hemos procurado y estamos comprometidos con nuestros hogares. Que Dios perdone nuestra rebeldía. Y que podamos encontrar el amor y la sabiduría necesaria solamente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra que hemos recibido en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel en decirnos cómo vivir vidas que te agradan y son testimonios de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, santo y perfecto, que cumplió la ley, aquel que pagó la culpa por los pecados de su pueblo. Gracias, Señor. Pero también, Señor, reconocemos nuestras faltas delante de Ti. Y cuánto nos es necesario venir a Ti continuamente, tanto hombres como mujeres, para vivir vidas agradables delante de Ti en medio de nuestros hogares. Oh, Señor, habla a nuestros corazones, ilumina nuestras mentes y nuestras conciencias, para que reconozcamos nuestros pecados y deseemos ir a Ti para crecer en la gracia de Tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, también pido por aquellas mujeres que no te conocen, o hombres. Oh, Dios, solamente Tú puedes convertirlos y darles una vida nueva. Oh, Señor, ten misericordia de ellos, que ellos no se confíen nada en sus propias habilidades o sus obras, sino que se confíen plenamente en la obra de Tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias en esta mañana, alabamos Tu nombre y en Ti oramos. Amén. Vamos a ver.